Buenas tardes a todos y bienvenidos al pulso informativo. Hoy tenemos algunas actualizaciones y este es el espacio que usamos para compartir las noticias a la comunidad de la parroquia. Primero, siguen las inscripciones solamente para la misa de once y media los domingos. Si usted se quiere inscribir para esta misa, le pedimos el favor de llamar a este número. El número se encuentra en la página de Facebook y en las otras redes sociales. Y luego, si tienen alguna intención de misa, le pedimos de llamar a la oficina parroquial y yo les voy a atender. Y luego tenemos pronto las celebraciones para San Miguel y les pedimos de mantenerse informados mirando en nuestras redes sociales cuando vamos a poner las fechas de las celebraciones. Gracias y ahora sigue Alfredo con más noticias. Gracias Adriana. Tengo algunas actualizaciones y algunas noticias. Primero, antes que nada, quiero agradecer a los mujeres y voluntarios que asistieron a una orientación este miércoles para mejorar los protocolos de seguridad y el flujo de personas durante nuestras celebraciones. Estamos muy agradecidos con su servicio y muchas gracias por su ayuda. También les queremos dejar saber que el Centro Sagrado Corazón tiene un programa designado virtual para ayudar a los niños con sus tareas. El programa está enfocado para los niños del kinder hasta octavo grado. Personas interesadas y para pedir información, el número es 804-230-4399. También les queremos dejar saber de que si está interesado en bautizar a su niño, a su niña, nos llame por favor aquí a la oficina parroquial al 804-232-8964. Le pedimos que nos deje su información para poder llamar de regreso. Ténganos paciencia, estamos trabajando con poco personal, pero haremos lo posible para darle respuesta lo antes posible. Fueron esto es todo y ahora pasamos con Carmen. Muchas gracias, Alfredo. Este domingo es el 20 de septiembre. Celebramos el Día del Catequista y oramos por cada uno de ellos. Que cumplan la gran misión de compartir la fe y acompañar en este camino a nuestros hijos. Recordemos también que los padres son los primeros catequistas. Si está usted interesado en que sus hijos se preparen a recibir sus sacramentos, por favor contáctenos o envíenos su información al número que se encuentra debajo de su pantalla y también que estará puesto al final de la parte de la entrada del templo para que usted desea que lo lleven tomándole una foto y puedan contactarnos lo más pronto posible. También estamos invitando a cada uno de ustedes a ser parte de los eventos semanales. Tanto participar con nosotros virtualmente todos los días en el rezo del Santo Rosario o si quieren presencial, llegar un poco antes de las 6 y 20 y estar conectados con nosotros en las redes sociales. Queremos orar por cada uno de ustedes y les invitamos a que pongan sus intenciones cuando empiecen estas celebraciones. Les recordamos también que los lunes, miércoles y viernes tenemos la adoración a las 7 de la noche. Las confesiones son los lunes y miércoles de 6 y media a 7 y media de la noche y los martes y jueves tenemos misa a las 7 de la noche. Así que les seguimos invitando a que sigan participando en estos eventos semanales y por mi parte es todo y muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.